¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Esto es solo una vuelta más. Principio de revelación. ¿Te suena? Es un concepto que trajo mi ley y lo implantó en la sociedad para decir, ¿saben cómo tienen que leer el escenario y lo que está pasando? Con esto que les presento y se llama principio de revelación. Es dada una acción, un acontecimiento, de un lado quedan los buenos, es los que quieren que Argentina avance, se transforme, sea próspera y en 30 años, 40, seamos Irlanda y del otro lado los pesados, los que quieren que Argentina no cambie, el statu quo, lo corporativo, los buenos, los malos, titanes en el ring, te dice a quién hay que aplaudir, a quién hay que silbar. Esto viene funcionando muy bien, salvo en las marchas universitarias, donde la frase nunca jamás dicha es es más complejo. Vamos a seguir este hilo, por favor. ¿Qué dice el gobierno? Esto está politizado. Fíjense ustedes la gente que marchó. Primera respuesta, ¿está politizada la marcha universitaria número dos? Sí, pero por supuesto que sí. ¿Querés ver algunas imágenes? Te no sorprenderás. Mirá, por favor. Dos compañeros abrazándose en la marcha. Vos tenés a Guillermo Moreno y a Sergio Massa, que sale de la cueva por segunda vez. La primera también había sido con la marcha universitaria y baja la multitud, se abrazan. Las diferencias con Guillermo Moreno, su estilo y su pensamiento quedan de lado porque se unen, se aglutinan en esta bandera que encontraron, que es la marcha universitaria. Donde no hacían pie, de repente hacen pie. Video número dos. ¿Quieren ver más sobre esto? Por favor. Quiero compartirles. Cristina Fernández de Kirchner a 50 metros de la Plaza Congreso, a 50 metros de la Plaza Congreso, saludando, estimulando, bendiciendo a la marcha estudiantil, por supuesto, hablando ella misma, que es producto de la educación pública, siempre la primera persona del singular. Ni Massa, ni Guillermo Moreno, ni Cristina, explican por qué llegamos hasta acá, qué pasa con el equilibrio fiscal, no hay nada de eso. Es un plato volador que aterrizó para criticar el ajuste. Bueno, acá encontraron argumentos. Bien, también hay una columna que encabezó Pablo Moyano. Pablo Moyano encabezó una columna y también participó activamente de la marcha universitaria. Si vos juntás todos los videos, acá tenés la foto de Pablo Moyano. Claro, alguno puede decir, che, pero entre esta foto y todos los videos, es como el video de Thriller de Michael Jack, salen todos del cementerio y empiezan una coreografía por la universidad pública. Si el gobierno dice esto, es el video de Thriller, el tren fantasma, tiene razón. Pero ¿sabes qué? Tiene una parte de razón. Tiene una parte de razón. Voy a avanzar y te voy a decir, si el gobierno dice, che, fíjate que hay que controlar los números, hay que auditar la universidad. ¿Qué dice el rector de la UBA? Bueno, no dice bien claramente cuáles son los números. Tenemos un fragmentito del rector intentando explicar y él siendo el número uno, no pudiendo hacerlo. A ver, por favor. Yo, no, no, no. Yo la verdad es que no tengo bien el número final porque veo que son números tan grandes. Yo no soy... ¿Pero cómo que no tiene el número, Ricardo? Perdóneme. No, 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 no. No, no, no. Espero decir. El número final, lo que está, digamos, ahora, digamos, pidiendo, digamos, es aproximadamente el doble, digamos, de lo que está fijado o pensado para el presupuesto del año 2025. La mitad. La mitad. Bueno, tenés al rector diciendo que no sabe los números, que no lo tiene claro. Si vos me preguntás, en este programa vamos a intentar averiguar con un experto cuáles son realmente los números. Estamos en temporada de vacas flacas y todos queremos saber cuánto gastan los organismos, las instituciones. Eso no es un pecado. Otra cosa es querer cerrar la uva. Y no es claro. No hay una cultura de te muestro los números, te abro los números. Hasta acá todo es real. El gobierno dice, está politizada, una parte sí, no toda la marcha. Hay que revisar los números. Pues bien, obliguemos a las autoridades a mostrar los números. Todo esto es la mitad de la verdad. ¿Y por qué yo te decía que el principio de revelación que divide a los buenos de los malos para simplificarnos a todos la vida, en este mundo de simplificaciones, en esta ocasión no alcanza? Y tiene que ver con que a pesar de que estamos en un clima de época donde lo público está cuestionado por su calidad y por su costo, la universidad todavía tiene legitimidad y autoridad. Quiero decir, cuando vos decís, el gobierno va contra el INADI, más allá de la noble intención de algunos que trabajaban allí y lo hacían muy bien, el organismo estaba cooptado. Entonces tenía un aval, no 100, pero muy importante, social, para decir, hay que cuestionar el INADI. Lo mismo pasa con Aerolíneas Argentinas, donde se volará muy bien, pero estás rehén de una secta de pilotos, de una casta de pilotos que están negociando muy fuerte y no están acostumbrados a ceder. Bueno, entonces vos tenés razón para decir, Aerolíneas le arruina la vida a miles de pasajeros, no por la calidad del servicio, sino por las protestas y las huelgas. Hasta ahí es fácil. Te llevo para atrás. A fines de los 80 y de los 90, era fácil ir contra Segba, los teléfonos, los servicios públicos. Era fácil decir, privatícenlo. ¿Sabés por qué? Porque básicamente era tangible, palpable, que eso no funcionaba. La diferencia acá es que en un contexto pendular donde lo público y lo estatal está cuestionado, veníamos de lo idealizado del kirchnerismo a lo cuestionado, la universidad pública todavía goza de una palabra, prestigio. Está en general bien rankeada, funciona razonablemente bien, es aspiracional, hay valores que depositan los argentinos de ascenso social, de poder tener una carrera, de mi hijo el doctor. Son cosas antiguas, pero que siguen vigentes en el ideario, en la sociedad argentina, como marca e identidad. En un país que se nos deshace a pedazos, de donde no sabemos quiénes somos, más allá de un éxito deportivo, una de las pocas cosas que nos quedan identitarias es la universidad pública. Entonces yo digo que, ojo, que no es lo mismo que Aerolíneas, que el INADI, la universidad sí funciona. Por supuesto que hay que auditarla y pedirle explicaciones, pero esta marcha que es multitudinaria y fue en Buenos Aires, pero también en otras capitales muy importantes de la República Argentina, hablan de que no es tan fácil para el gobierno decir todos estos son el eje del mal. Están con Irán y Corea del Norte. No es así. Hay mucha gente que genuinamente fue a protestar. Entonces, finalmente voy a cerrar con esto. Mi ley no va a retroceder un centímetro. En 3-2-1, quizás, incluso dentro de este mismo programa, veamos el reloj y sale el veto de mi ley. Esto no es sobre lo que va a hacer mi ley. Mi ley lo va a vetar. La pregunta es sobre los socios políticos estratégicos de mi ley. Concretamente, después de esta marcha multitudinaria, ¿qué va a hacer el PRO? ¿Va a seguir blindando el tercio de mi ley? ¿Ese tercio que sueña mi ley le garantice gobernabilidad y equilibrio fiscal? Mi ley no es presionable. Y sus socios estratégicos, después de la marcha, lo son pronto en las mejores salas. Acompáñenme, por favor. Voy a presentar a Pablo.